La Alcaldía de Tumaco, a través de la gestora social Jimena Pineda, realizó una jornada recreativa en el Ancienato del Distrito, además de donar elementos geriátricos para mejorar la calidad de vida de esta población. Un saludo muy especial a nuestros adultos mayores que hacen parte de este Ancienato, a nuestra Fundación Funditer, que trabajan día a día por velar por nuestros adultos mayores, por ver sus necesidades, por atenderlos, por cuidarlos, de verdad que es una labor muy bonita. Hoy queremos agradecer y hoy estamos saludando a estas personas que a pesar de que están lejos, hoy vienen a nuestro territorio, a su territorio, porque también es de ellos, aportar ese granito de arena y eso es algo muy positivo y eso de verdad que nosotros queremos agradecerlo a Fundatumaco, hoy en representación de doña Etel, a don Antonio Bravo, con su esposa, que han venido hasta acá a dejarnos estas cosas que son tan positivas para nosotras y que tanto las necesitamos. Nuestra parte social realmente es un camino grande, largo, que estamos iniciando un recorrido, pero de verdad que las necesidades son muchas y necesitamos de esto, de esa parte positiva de las personas que están lejos, pongan los ojos sobre nosotros, porque de verdad que lo necesitamos. Hoy estoy aquí en representación también del municipio, está nuestro equipo de la Oficina de Integración Social, que también están haciendo un trabajo muy bueno, muy positivo para nuestra comunidad. Hoy estamos demostrando que si todos nos unimos y todos ponemos, de lo poco que tenemos, podemos llegar a cosas positivas y lograr cosas lindas como esta.